... Como veis no es momento de hablar Están los ánimos muy caldeados Ya hemos dicho todo lo que se tenía que decir Todo el mundo Y ahora es momento de callar y escuchar A ver qué es lo que tiene que decir la justicia Para eso estamos aquí ¿Y yo? ¡España! ¡Espera! 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 Bueno, muchas gracias a todos ¡Dani! 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 ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Gracias!